Gracias Gerardo, así es, me encuentro aquí acompañada de Elisa Taque González, ella es coordinadora de voluntariado en la Fundación CIMAP y Zayda Garza Delgado, ella también es voluntaria de la Fundación CIMAP. Hoy 19 de octubre, como lo hemos mencionado, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Nos platican un poquito sobre esto y cuáles serían las recomendaciones y también esta experiencia que lo vivieron de cerca. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí no sé, las recomendaciones principalmente es la detección temprana. Muy bien. O sea, es a partir de los 20 años, autoexplorarnos, por ahí ya tenemos mucha información en internet, en todos lados buscar todas estas opciones. Después de los 35 años empezar a hacerse mastografía regularmente para aprender a conocernos y cualquier irregularidad pues la vas a ir detectando. Ya después de los 40 años, pues con mayor razón, que es una de las edades con mayor riesgo de presentarse. Aunque, bueno, nunca estamos exentas. El Cáncer de Mama, pues es esta protuberancia que sale en el seno. Mencionas, como dices, Aira, el realizarse la autoexploración una vez al mes, ¿es antes o después del ciclo menstrual? Es de dos a siete días después de tu ciclo menstrual. Muy bien. A partir de los 20 años, la exploración clínica es ir con el doctor después de los 25 años a que él te revise. Y a partir de los 35 se recomienda una mastografía porque el índice de mujeres jóvenes con cáncer de mama, pues desafortunadamente va creciendo. Va creciendo. Así es. Los avances médicos también se están adelantando con eso y ya inclusive hay mamografías digitales y pues no hay nada mejor como la autoexploración. Así es. Realmente es una enfermedad que es curable y aquí el secreto es la detección temprana. El índice, acabas de decir algo muy importante, que es totalmente curable esta enfermedad. Y la detección temprana, hemos escuchado también que una vez que inicia el ciclo menstrual, la recomendación es que se empiecen a autoexplorar las mujeres, pero ya nos dicen ustedes que es a partir de los 20 años. Así es. Muy bien. Ustedes nos estaban platicando hace unos momentos que vivieron de cerca esta enfermedad. Así es. Saida nos platicaba con una amiga y bueno, una amiga muy querida y Elisa, tú lo viviste. Yo lo viví en carne propia. ¿Cómo fue? ¿A qué edad? Yo tenía 36 años y me detectaron el cáncer de mamá. Todas las mujeres creemos que a nosotros no nos va a pasar, que les pasa a las demás. Entonces, pues sí, es algo fuerte emocionalmente. La Fundación CIMAB fue un gran apoyo emocional. Te enseñan a las mujeres a llevar el tratamiento de una forma victoriosa y bueno, pues ahora soy voluntaria. ¿No? Te vemos muy recuperada, perdiste tu cabello, las quimioterapias, ¿cómo fue? Sí, recibí 16 quimioterapias, luego me operaron y luego recibí 50 radiaciones, 25 y 25. Yo tenía cáncer en ambos senos. Sí, perdí mi cabello, perdí mi cabello. La verdad es que emocionalmente es algo que es muy difícil, pero gracias al apoyo que recibí en la Fundación CIMAB es que estoy mucho mejor y ahora soy mucho mejor persona. Y te ves muy recuperada. Sí. Creo que hay que recalcar que, bueno, en Fundación CIMAB se recibe o se da apoyo tanto a la persona que lo padece como a los familiares, que eso es muy importante, ese apoyo emocional, que tu familia esté contigo en todo este proceso, que entiendan lo que está pasando, que te vas a recuperar, que todas estas cuestiones, ¿no? Como decía Elisa, pues es una, emocionalmente te afecta y tener a tus seres queridos sensibilizados, pues ayuda muchísimo. Tú, Zayda, amiga de Elisa, lo viviste también de cerca, tú como amiga, ¿cómo ayudaste? Pues escuchando, acompañando, porque si es difícil, crees que no te va a pasar, que le pasa a la gente, a otras personas, a la gente mayor, no a tu amiga con la que convives, que es de tu edad, que, o sea, no, es un shock, ¿no? Y sí, marca un antes y un después, te sensibilizas, te das cuenta que hay mucho por hacer, que las mujeres en México tenemos, pues a lo mejor también falta de cultura en algunas cosas, que hay que abrirnos más, ya vas así como que te centras, ¿no? Las estadísticas, como mencionaban, lamentablemente están en aumento. Y menciono también, sobre todo, en estos sectores, pues más humildes, en donde no se realizan, pues este tipo de... Desaportuarios, todos jóvenes. Estabas realizando la autoexploración y fue cuando te diste cuenta, inmediatamente fuiste con un médico, dejaste pasar el tiempo, ¿de qué al rato? Me tardé, me tardé como un mes, más o menos. Yo decía, no, voy a esperar a que pase mi periodo menstrual, porque normalmente las mujeres tenemos ciertas, pues quistes, o tenemos bolitas, que con el periodo menstrual, Y a mí me pasaba eso, se quita. Y me esperé a que terminara mi periodo menstrual y no pasó, fui con el ginecólogo y bueno, ya me mandó a hacer todos mis estudios y todo esto. El éxito para la cura de esta enfermedad, en primer lugar, es la detección temprana y recibir un tratamiento oportuno. Muy bien. ¿Y continúas con medicamento? Sí, estoy en revisión todavía, después de cinco años es cuando ya te dan de alta y tomo una pastilla todos los días. Muy bien. Las mamografías también es muy importante realizarlas. Mencionaba la autoexploración a partir de los 20 años y las mamografías también, ¿ahí será? Nosotros lo que recomendamos y si lo que se recomienda en Fundación CIMAP es que nos hagamos una mamografía a los 35 años. Y a partir de los 40, que la mamografía sea mensual. Digo, al año, una vez al año. Sí, monitorearte un poquito más, ya ves porque tu riesgo, bueno, sí, tu riesgo aumenta, no se incrementa. A partir de los 40 años el riesgo es más alto, es un poco más alto, ¿no? Pero desafortunadamente en mujeres jóvenes se está presentando mucho el cáncer. Muy bien. ¿Qué se está haciendo aquí en nuestro estado para ello, para, pues, prevenir esta enfermedad o...? Pues es con información, básicamente. Nosotros como Fundación CIMAP acudimos a empresas donde se dan las pláticas, donde a las mujeres se les explica, se les invita, bueno, en general a todo mundo. Yo creo que es lo más viable porque prevenir, pues, no podemos prevenir como tal. Bueno, así es. Digo, podemos cuidarnos la dieta, hacer ejercicio, mantenernos sanas, pero sí, la condición más importante es que somos mujeres y estamos en riesgo. Y tiene que ver con los genes, y además de emocional. Mira, el 85% de las mujeres detectadas con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. Ok. ¿No? Obviamente si los tienes, aumenta. Aumenta mucho. Aumenta más y tu revisión, pues, debe ser. No la puedes dejar. Lo más importante es vencer el miedo, ¿no? Hacernos estos estudios. A todas nos dan miedo, pero hay que hacerlo para una detección oportuna de cáncer de mama. Recuerden que es curable. Sí, es detectado a tiempo. Sí, es curable si lo detectan a tiempo. Y, bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Zayda, por compartirnos esto. Gracias a ti. Gracias a ti, Zayda, que también lo viviste en carne propia. Muchas gracias. Y sobre todo a ambas, porque forman parte de esta fundación. Ahí estamos viendo www.cimap.org y también la página en Facebook, Fundación CIMAP. Los teléfonos 8338-0088. ¿Algo más que quieran compartirnos antes de despedirnos? Nada, que se revisen. Invitarlas a que lo realicen sin miedo. Adelante. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Que tengan un excelente día y, pues, mucho éxito en este día. Que seguro tienen mucho trabajo. Así es. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Y vamos contigo, Gerardo.